Ya se realizó la primera propuesta que teníamos planificado, que es el evento 5K Alma Animal. Entonces estamos muy agradecidos con todas las personas que pudieron inscribirse. Tuvimos la aceptación de 185 personas y 50 mascotas. Con los inscritos que tuvimos se logró cubrir el costo de lo que es la confección de camisetas, que tuvo un costo aproximado de 1.350 dólares y también de premios que fue de 1.200 dólares. Y tenemos un saldo que es a favor de nosotros de 200 dólares. Y también agradeciendo las donaciones y a nuestro auspiciante Carasto también se logró cubrir todos estos gastos. Como mencionamos, se va a necesitar recursos económicos. Sin embargo, no se logró obtener los recursos necesarios. Sin embargo, ahora vamos a continuar con otras actividades y se tratará de cumplir con el objetivo, que es las esterilizaciones destinadas para los animales en estado de calle. Haber realizado este evento de gran impacto en la sociedad, digamos así, se logra tener ya la sensibilización de otras personas que al no poder haberse inscrito en la carrera, quieren aportar o quieren donar. Se puede optar por otros caminos, que es, por ejemplo, apadrinando tal vez a mascotas que estén en estado de calle. Tenemos un aproximado de 300 camisetas que están, digamos, a la venta. Se puede adquirir, tiene un costo voluntario, es decir, si usted no pudo participar en la carrera 5 calma animal, igual puede contar con la camiseta de la segunda edición. En los próximos días vamos a ver si se puede enviar un número de camisetas para allá, para nuestros migrantes y también para que ellos se sumen a esta causa. El siguiente paso de ahora es seguir recaudando los fondos y también irnos organizando ya con el equipo que nos va a ayudar, sobre todo el equipo de voluntarios que deseen unirse y también ayudarnos a identificar las mascotas en estado de calle. Entonces, si hay voluntarios en cada sector, podremos identificar así a un mayor número de animales en estado de calle y podremos también ya planificar un presupuesto para poder esterilizar a estas mascotas. Es un proyecto que por el momento va a trabajar solo con esterilizaciones de mascotas. Entonces, si nos ayudan identificando ya a las mascotas en estado de calle, nosotros podremos tener este censo y mediante este censo de mascotas en estado de calle ya planificar el presupuesto que es necesario para poder esterilizar. El GAT municipal de Girón actualmente cuenta con una ordenanza sobre la tenencia y fauna urbana. Entonces, nosotros como organización lo que vamos a hacer es exigir el cumplimiento de esta ordenanza porque sabemos que mediante la ley, la educación y sobre todo la sensibilización de la ciudadanía se puede llegar a tener un cantón sin animales callejeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!